Hola al forado Danza Kuturo La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuturo La vegancia ahora, que solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuturo La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuturo La vegancia ahora, que solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuturo Mueve la goma, la fuerza del mar Que se muerde por tu fuera Lo caliente de eso que se te envió No chicha quente arena Mueve la baila, que soca y bala Que controla tus carreras Ese fuego que quema vida en ti Miento convierte a suera Con la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuturo La vegancia ahora, que solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuturo 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 Mueve la baila, danza Kuturo Danza Kuturo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!